Con una atmósfera rulfiana representada en blanco y negro, reminiscente del cine clásico mexicano, y la historia de un hombre ahogado cuyo cuerpo intenta recuperar un par de mujeres, el director de cine Jonás N. Díaz estrenó su ópera prima, antes que lleguen los sopilotes, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, luego de su estreno mundial en el Festival de Rotterdam. La estética tiene mucha mezcla, sobre todo está basada mucho en el cine de la época de oro, el alto contraste, entonces jugamos mucho con este tipo de iluminación, incluso cómo se ve el color, el ruido, también lo trae ahí puesto, entonces vaya, es una película que visualmente remonta a la época de oro, y pues vaya, es una historia de dos mujeres que emprenden un viaje, es una búsqueda en un universo muy interesante y muy bizarro. Jonás N. Díaz afirma que su apuesta cinematográfica no estuvo exenta de ciertos riesgos que, sin embargo, contrastaron con la rápida vinculación que el equipo técnico y reparto tuvieron desde la preproducción con la historia y la concepción visual. Destaca la constante presencia de universos surrealistas que siempre se han asociado a la cultura mexicana. Tocamos mucho el cine surrealista, particularmente a mí la narrativa que jugó Buñuel en nuestra historia se me hace sumamente importante, y creo que son de los elementos que más tenemos en esta representación. Entonces, digo, hay elementos de muchos otros cineastas, pero la verdad es que pensando en un arraigo mexicano que Buñuel supo adaptarse a la cultura mexicana, creo que es nuestro ejemplo más cercano. ¿Cómo se ahogó mi Justino? El agua que reclama la vida de un hombre, el cuerpo, la recuperación de un cadáver ante la amenaza de los sopilotes y la idea de la existencia más allá de la muerte son elementos que se expresan en atmósferas oníricas. Igual y los sopilotes lo encuentran primero. Es algo que en esencia, en el mexicano, es muy notorio, como el tema de lo que viene después de la muerte, el cuerpo, el proteger el cuerpo es algo muy importante y creo que es algo que nos describe muy bien a los mexicanos. Por ejemplo, cuando veían esta película en Holanda, eso llamaba mucho la atención, el cómo a ustedes la historia no termina cuando alguien muere, sino empieza cuando alguien muere, ¿no? Y cómo la muerte catapulta el que la persona no desaparece. Incluso este personaje que muere sigue estando presente en la historia. ¡Gracias!